Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Ratchet & Clank, episodio número 12, no, 13, bueno, en el capítulo anterior estuvimos en esa nave, como se llamaba la nave, esperar, ahora me aparecerá, y vimos que el comandante este, que no me acuerdo de su nombre, se ha convertido al lado oscuro de la fuerza, así que después de que Ratchet se retira, vuelven otra vez a la guerra y tal y cual, esto creo que ya lo vimos, no, bueno vamos a verlo otra vez El núcleo de Umbriz, este traje no puro, detonarlo sería desastroso Según el calendario celestial de Solana, esta noche se produce una gran conjunción en los planetas del sistema, si Umbriz es destruido, se llevará por delante todo el sistema El doctor Nefarious ha estado utilizando a Drek, quiere que el sistema se destruya bajo vigilancia de los Rangers Tengo un plan para destruir el desplanetizador, pero esta vez necesitaremos una estrategia más sutil, voy a necesitar algunas cosas, ve a la sede de Gadgetron en Calebo 3 y te mandaré más instrucciones Vale, pues tenemos que ir a Calebo 3 Ya consigamos un olodistraz en la central de Gadgetron Ya, hemos avanzado bastante en el juego, eh No sé cuánto quedará, pero Vamos allá Se ven las vías Que supongo que tendremos que ir por ellas Vale, pues a por ese disfraz iremos Sí Tenemos bastante dinero, eh A ver No puedo comprar nada Y mejorar, creo que algo sí, ¿no? Podría mejorar Ah, mira, aquí Pero vamos a mirar Esto también Este también Vale, vamos por orden Yo tampoco tengo Bah, es que las granadas necesito Mejorar Vale, nada más Vale, cambiamos de arma Vale, cambiamos de arma ¿Cómo les cuesta, eh? ¡Sí! ¡Buen avenido, Oaxaca! ¡Ven luchando! Nada de desvíe ¡Señor, no dejéis que ese no hay que hacer ¡Nuestros planes! ¡Oh! 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 Vale, hola ¡Oh! Vale, hola La carta Vamos a hacer... No, no tengo más. Vale. Las que están repetidas las puedo intercambiar. Hasta ahora no había hecho uno. El capítulo anterior sí. Creo que esos mecanismos controlan el puente. A ver si podemos ponerlos en marcha. Vale. Vamos a coger todo. Perfecto. Y puedo comprar el guante perdición. Bueno, compramos. Te llevas un chollo. Que ese guante perdición no pase hambre. A ver, ¿cómo es? Ahí salen bichillos. Bien. Ahora tengo tanta arma que no sé cuál utilizar y cuál no. Es que esta es muy... Es muy bueno, esta arma. Ah, creo que no me he quedado usando munición. Uy, llevo la vida. Voluntario en el laboratorio de granadas de fusión. Iniciando prueba mortal. ¿Prueba mortal? Vale, vale. Se enviará un cupón descuento del 10% a la familia. Vamos a hacerlo otra vez. Tranquilamente. A esos luego ya les mataré. A esos luego ya les mataré. Todo bien. No, 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 espera, 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 que hay cristales. Vale, a ver. Estoy de munición bastante bajo, eh. Aquí tampoco tengo. Vale, ¿hay algo más para coger aquí? No, no. Perfecto. ¡Olé! Bienvenidos por aquí. No, yo creo que he venido por aquí, sí. A ver, a ver. Ah, tendrá que saltar ahí. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Joder, andamos mal, ¿eh? No, 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 no. Vale. Vale, subido de nivel, vale. Eh? Cállate, vendejo De verdad, eh. Subido de nivel. No, eso es demasiado bueno para atacar a estos. ¡Vivan protocolos de seguridad! ¡Viernes informal cancelado! ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué gilipollas hoy, tío! ¡Qué ridículo! Bueno, ahora sí, en serio, me pongo en serio ya, eh. No, no, no. ¡Eve! ¡Gracias! Vale, cogemos la vida. Ya está. Vale, a ver. Vale, listo, ¿no? A ver, ya me ha costado, ¿eh? Voluntario. Pensas del piromagic, preparando aniquilación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Test completado. No hay que evitar que los Blarth roben armas y artilugios. A verás tú. Toma. 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 Listo, ¿no? Vale, a ver... Esto... Vale... El guante... Vale, mejorado... Esto no podrá... Eh... Vale, es paralelía... No, 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 no... Vale, vale, vale... Tranquilidad... Vale, ahora cogemos los raíles... Me temo que hay malas noticias... Parece que... No hay nada que puedan hacer al respecto... Vale, ahora la mierda esta... Es que como lo odio... Eso son ovejas... Yo gastando munición... En balde... Vale... Vamos con este... ¡Uff! Mierda, mierda, mierda... Mierda, me mató a este bicho... Gua, me van a matar... Me han matado... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Joder Me van a matar otra vez Me han matado Y me ha matado, gilipollas Perdo la paciencia un poco eh Vamos a atacarle a la puta nave Joder Los odio Vamos a atacarle Por culo Vamos a atacarle Vamos a atacarle Necesito vida Joder Si Hombre Esto no puede ser eh Es que me machacan tío No Si ya me han matado ya de nuevo No 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 Vale, vamos a distraerles a estos A ver Uff Con lo bien que iba A la red Lala Saludos, alguien dijera a punto de morir En estos momentos solo saldrán la vida, señor Turco Saludos, alguien dijera a punto de morir Mierda A ver Como un tema fallo Voy a coger toda la munición posible Mierda 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 Por favor Dame, 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 dame Voluntario en sala de los conejitos Preparando juego con criaturas adorables No suena tan mal Corrección La sala de los conejitos se ha trasladado al sector 12 Iniciando protocolo de muerte y mutilación No suena cable Có Ya Moira Moira Lo 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 Nos Lo 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 O Lo 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 toldo Lo ¿En serio? Uff, aquí vienen más, ¿eh? Listo. Test completado. Gracias por participar en la prueba de armas de Galpietron. Tu cupón descuento del 10% llegará a tu dirección en un plazo de 5 a 7 años. Pues ahora que esa pesadilla ha terminado, busquemos la pista de tablas. Ya tenemos que estar cerca. Pasa a mi despacho. A ver qué nos dice. Ah, no me lo creo. Ratchet y Clank aquí en Galjetron. Me llamo Wendel Lumos. Soy el director de esta gran empresa. Soy un gran fan de tus armas, señor Lumos. Mira, Clank y yo vamos a salvar la galaxia y necesitamos un holodísper. Me temo que no nos queda de ese producto. Los malditos Vlarg no dejan de saquearnos. Un problema menor de seguridad nada que deba hacerse público. Aún tenemos el prototipo, pero ahora es el premio de la carrera de tablas flotantes. ¿Sigues aceptando competidores? Pues claro, pero como veis, tenemos un problemilla de humedades. Los Vlarg bombardearon la presa esta mañana. ¿No tendrás por casualidad un hidrodesplazador? ¿Verdad? Sí. O sea, otra carrera tengo que hacer, ¿eh? Pero si se acaba el mar. Buenas noticias. Me notifican que los drones de seguridad han despejado la pista de tablas flotantes. Esto significa que vamos a continuar con la competición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No olviden que el ganador se lleva nuestro mejor producto. Un prototipo de holodisfraz. Si le tengo que ganar sí o sí. Ya no adelanto, eh. No lo veis. Cuarto guay cuarto, bueno, es que me saca en velocidad, tío, o sea, me saca mucho más. Voy tercero, los tengo que adelantar estos dos. Ah, que les gano, tío, que les gano. Mierda, ahí me he caído, tío. Sí, a ver lo que me dura. Mierda. Ha ganao. Vale, ya tenemos el disfraz. Cómo he sufrido, eh, en este capítulo. No voy a cerrar ahora las siguientes carreras, eh. Vale. Vale, y tengo repetidas, así que... Perfecto, esto lo tengo. Vale. Vale, creo que puedo comprar un nuevo arma. Ese guante perdición pide una mejora a gritos. No. Ovejito. Espera, vamos a mejorar. Tengo armas, tengo armas. Esto puedo mejorar. Dejé una media Pero no me va a dar No Tengo Ay mira aquí tenía una Tengo bastante para mejorar Deberíamos volver a la nave y hablar con el Aris ¿Por aquí no se va? Sí Bueno si os parece dejamos el capítulo de hoy aquí Si os ha gustado darle like, suscribiros al canal Y escribir un comentario si queréis Bueno saludos hasta otra